Una vez más agradecer a ustedes su interés por este tema, este es un tema relativamente nuevo, sobre todo en nuestro país, el tema que a continuación va a presentar el doctor González de Molina. Simplemente para los que no nos conocen, nosotros al interior de la comunidad tecnológica, tenemos llevamos ya hace 6-7 años un grupo de investigación en agroecología y medioambiente, precisamente tuvo por objetivo crear una plataforma para que diversos investigadores puedan aportar de sus más diferentes disciplinas, trabajos para lo que acaba de señalar el vicerector, efectivamente en apoyo directo de esta vicerectoría en la generación de seminarios, en el apoyo a postulaciones de congresos, en la contratación de nuevos profesionales. Hemos podido avanzar en el desarrollo de la disciplina agroecológica al interior de la universidad. También aprovecho de mencionar que hemos recibido el apoyo de la vicerectoría de vinculación con el medio a través del programa de responsabilidad social universitaria, precisamente por la mirada muy particular que tiene respecto de cómo nos vinculamos con las comunidades, cómo nos vinculamos con las sociedades en la medida de responder a requerimientos y a demandas concretas que emanan desde la sociedad misma. Sin más, bueno, no olvidé de un agradecimiento también al grupo de investigadores por el desarrollo de la interdisciplina, INDI, que forma parte de la universidad. También cuenta con el apoyo de la vicerectoría de investigación, desarrollo e innovación. También agradecer a los colegas que posterior a la charla del doctor Manuel González de Molina participarán en el panel que los presentaremos en su oportunidad. Y sin más, yo dejo a doctor Manuel González de Molina, el director del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, director de la primera maestría en agroecología que se creó en el mundo, por allá por el año 94, que él está trabajando en este tema relacionado en agroecología. Y en esta oportunidad hemos conversado y la importancia de tocar un tema que cada vez adquiere mayor importancia para el estudio, no solamente de los sistemas agrícolas, sino de los sistemas agroalimentarios, que tiene que ver con el metabolismo social y sus aplicaciones concretas. Gracias. Sin más, lo dejo al doctor González de Molina para que nos presente su momento. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación a participar en este seminario. Ahora mí es un placer poder discutir y compartir las situaciones que nosotros estamos haciendo en el ámbito de la investigación con vosotros y, evidentemente, intercambiar o interactuar sobre este y otros temas de interés como vosotros. Bueno, Santiago le pidió que hablara de una metodología que nosotros venimos, o un enfoque teórico y metodológico que nosotros venimos desarrollando ya de hace algún tiempo, concretamente de finales de los 90 y comienzos de siglo y de 21 y que, bueno, para que hemos llegado ya a cierto nivel de manejo de esta herramienta que lo que hace fundamentalmente es proporcionar un análisis biofísico de cualquier fenómeno social, ya sea la agricultura, sea la industria, sea un concierto de música, cualquier cosa. Lo que proporciona es un método de análisis de, digamos, los aspectos esencialmente biofísicos. De entrada, esta es la cuestión. Consecuentemente, no lo explica todo, ni queremos que lo explique todo, sino que da una perspectiva fundamentalmente de naturaleza biofísica. Es decir, nosotros pensamos que hay, o todo el mundo piensa que hay una relación entre la sociedad y la naturaleza y que cualquier fenómeno social tiene una base física clara, porque justamente eso es lo que pretende este tipo de metodología. Como yo creo que todo el mundo conoce, este es un concepto, el de metabolismo, que viene de la biología, ¿no? Y yo creo que prácticamente sería una especie de atrevimiento a explicar qué significa. Pero para mí lo interesante es que, digamos, un metabolismo de un organismo es un conjunto articulado de componentes que funcionan de una manera específica, en un sentido específico y con unos costes, digamos, en términos de energía y de materiales, también. Y esta es la idea que, como a modo de metáfora, se ha trasladado al ámbito social, ¿no? El concepto de metabolismo social fue utilizado por primera vez por Carlos Marx en el ámbito de las ciencias sociales, en su famosa obra del Capital, donde él planteó, cuando desarrollaba su teoría del valor-trabajo, pues planteaba justamente qué es lo que generaba el valor, evidentemente era el trabajo, pero también los recursos naturales. A partir de ahí fue, digamos, cayendo en una especie de olvido, de prácticamente ignorancia del asunto, o sea, de la base biofísica del funcionamiento de la economía, hasta que a finales del siglo XX, con la aparición, evidentemente, de la crisis ecológica, varios autores han empezado a desarrollar, o empezaron a desarrollar esta idea del metabolismo social también desde un punto de vista ecológico, es decir, para ser utilizado, para explicar en términos biofísicos las variables de naturaleza social, ¿no? Y aquí, bueno, pues, son conocidas por los aportes que hicieron, pues, Marina Fischer-Kowalski, Robert Aidez, Mario Jean-Pietro, Joan Martínez-Alier, que supongo que muchos de ustedes conoceréis porque es una persona con cierta relevancia en Latinoamérica, ¿no? ¿A qué es, por tanto, el metabolismo social? Es decir, la traslación en términos de esa metáfora al ámbito social, pues, sería al intercambio de energía y de materiales que se producen entre la sociedad y el medio ambiente. Es decir, alude al flujo de energía y materiales que cada sociedad para funcionar intercambia con su medio ambiente. Esa sería la idea, ¿no? Este concepto de metabolismo social que fue formulado por Marina Fischer-Kowalski y en el sentido actual, allá por el año 93, entre el 93 y el 97, desde entonces ha tenido un éxito fulgurante dentro del ámbito de las ciencias ambientales y de las ciencias sociales también, ¿no? De hecho, aquí solo he traído a partir de Google Analytics o de Google Metrics las citas que tiene este concepto en sus distintas acepciones, ya sea en inglés o en castellano, y cuál ha sido justamente el crecimiento exponencial que a partir de un momento determinado, a finales de los años de la década de los 90, ha registrado. Este tiene, este concepto tiene un fundamento físico muy claro, ¿no? Tiene una base fundamentalmente de termodinámica, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y concretamente, el segundo principio de la termodinámica o la ley de la entropinámica. Dentro de eso, yo creo que es bien conocido, digamos, en esa rama específica que es hoy hegemónica dentro de la termodinámica es la de los procesos irreversibles, ¿no? Que implica, evidentemente, que todo proceso de transformación de la energía genera caos, genera costes ambientales que van, digamos, creciendo indefinidamente. Sin embargo, a partir de Fricogine y de otro tipo de, otro grupo de termodinámicos, de físicos, se ha generalizado la idea de que dentro del caos es posible orden, de que la neguentropía, a partir de la situación de estructuras anticipativas, pueden crear orden, o dicho en otros términos, que se puede crear orden a partir del desorden. Y esa creación de orden, evidentemente, implica la disipación a su vez de energía y su traslado al medio ambiente. Aplicado esto al ámbito en el que nosotros nos movemos, de la base biofísica de la sociedad, podríamos decir que toda sociedad necesita controlar y revertir la entropía como todo proceso irreversible, expulsándola habitualmente hacia el medio ambiente. Y esta es, digamos, la fórmula que se puede establecer, donde el conjunto de la entropía total de un sistema es igual a la entropía interna y externa. Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas? Pues que las sociedades lo que hacen es que generan orden a partir del consumo de energía y materiales que intercambian con su medio ambiente. Esos flujos de energía y de materiales, lo que van a es alimentar lo que, utilizando a un economista ecológico muy conocido, Nicolás Giorgio Conregui, uno de los padres de la economía ecológica, podríamos distinguir entre los fondos y los flujos, es decir, aquellos elementos o estructuras anticipativas que permiten mantener el orden dentro de una determinada sociedad. Para el mantenimiento de esas estructuras anticipativas que generan el orden, pues se requieren flujos de energía y de materiales que vienen evidentemente de la entropía, a los cuales devolvemos los residuos. Y dentro de eso, bueno, hay estructuras de baja y alta entropía, no tengo tiempo de explicar eso aquí, pero en definitiva, y vuelvo a decirlo, el metabolismo social lo que estudia es ese intercambio de energía y de materiales que toda sociedad con su medio ambiente tiene para construir estructuras disipativas internas que le generen el mayor orden posible. Por ejemplo, y aplicándolo a la agricultura, una explotación agrícola es una estructura disipativa, obviamente que recibe energía y materiales para generar orden, el orden evidentemente en la producción de biomás. Desde comienzos de este siglo, y como he dicho antes, acompañando este proceso exitoso de crecimiento de este concepto, se han ido desarrollando varias metodologías que son algunos de los aportes más importantes, que tratan de formalizar en métodos específicos la, digamos, el enfoque metabólico. Y de hecho ha tenido tanto éxito que instituciones como Eurostat, Instituto Bupertal, la OECD, la propia ONU, Instituto de Ecología Social de Bienes, es decir, instituciones internacionales dedicadas a la contabilidad ambiental han adoptado este concepto de metabolismo social como, digamos, elemento básico de sus cuentas. Y hoy podemos ver, digamos, incluso la Unión Europea e incluso instituciones como el CERI, que proporcionan todos los años una estadística en términos metabólicos del flujo de energía y materiales a escala mundial y que sirve de base para la elaboración de políticas públicas y un poco del monitoreo del estado ambiental del mundo. Efectivamente, dentro de ese conjunto de metodologías ha habido, digamos, o el metabolismo social se ha integrado dentro de un conjunto de otras metodologías que son relativamente conocidas, pero que, bueno, como yo voy a intentar explicar, tienen su propia característica. Todos conocemos, por ejemplo, lo de ecological footprint, o sea, la huella ecológica, el view of water, el agua virtual, el land cost of agrarian sustainability, el coste de la sustentabilidad agraria en términos territoriales. En fin, hay toda una serie de instrumentos que también pretenden dar idea de la carga ambiental que cualquier proceso social tiene. Pero quizá dentro de todo ello el que está adquiriendo por su carácter más holístico, más éxito, justamente, es el metabolismo social, que tiene fundamentalmente dos grandes modos de medirse. O bien, en términos de flujo de material, es decir, en toneladas de productos secos de cualquier tipo de material, ya sea biomasa o ya sea mineral metálico o no en términos de su contenido energético. Bueno, pues todo eso ha dado lugar a una metodología que se llama MFA, Material Flow Accounting, o Energy Flow Accounting, y que es la que más desarrollo ha tenido y a la que, digamos, se ha utilizado más ampliamente. Dentro de esta, del material Energy Flow Accounting, esta metodología, bueno, pues, este es, digamos, el esquema básico metodológico donde hay una serie de inputs que hacen funcionar las estructuras disipativas, que son las estructuras que tiene de funcionamiento la sociedad desde el aparato industrial, hasta la agricultura, los servicios, la infraestructura, etcétera, etcétera. Lo que podemos llamar el stock, aunque nosotros somos más partidarios de llamarles los fondos de la sociedad, los elementos fondos, en la línea de los medios corregidos, y eso produce una serie de outputs, ¿no? Pues esto traducido en términos biofísicos, pues significa, pues que nosotros extraemos combustibles, minerales o biomasa del territorio en el cual estamos, con unos costes ambientales que evidentemente son flujos ocultos de los pueblos a continuación, importamos cosas o materiales que nosotros necesitamos, como hablaremos de esto también, y los costes indirectos o los flujos ocultos indirectos justamente de las importaciones. Eso da lugar a lo que llamamos el requerimiento total de materiales, que son los que hacen funcionar las estructuras disipativas de la sociedad, una de cuyas partes se recicla, por ejemplo, en el caso de la agricultura, por los desechos animales, por ejemplo, por los fertilizantes orgánicos, y luego da un conjunto de, digamos, de resultados que son desde, evidentemente este tiene que responder necesariamente al primer principio de la termodinámica, de que la energía no se destruye sino de otra forma, y por tanto, como dice un refrán castellano, las gallinas que entran por las que salen. No puede haber más de lo que, no puede salir más de lo que entra, y viceversa. No puede salir más de lo que entró, ¿no? Y eso significa, evidentemente, aplicando el segundo principio de la termodinámica, que no sale igual que entró, sino que sale en una parte, en forma de residuos, en formas de energía que ya no pueden ser reutilizadas, o en formas de materiales que ya no pueden ser reutilizados, y en objetos útiles que tienen justamente esa utilidad social. Y ahí están las emisiones, los vertidos de agua y del suelo, es decir, el impacto ambiental que tiene, la parte de la extracción doméstica que no es utilizada, por ejemplo, los relaves en la minería, ¿no? Y que obviamente pues no tienen prácticamente uso ninguno, incluso lo que tienen son usos contaminantes, las exportaciones y evidentemente el consumo interno que se tenga. Y eso está establecido pues con una serie de conceptos como la extracción doméstica, el consumo de materiales, que sería igual al doméstico, que sería igual a extracción doméstica más en lo que se importa, el balance comercial-biofísico, en fin, toda una serie de, digamos, de metodologías que, perdón, de conceptos metodológicos que están establecidos en esa metodología específica del material flow acá. Y aquí lo que quiero significar es que lo interesante de esta metodología es que no solo utiliza o toma en cuenta aquellos aspectos relacionados con, digamos, directamente la materia prima que se transforma, como hace la economía convencional en una actividad económica concreta, sino que tiene en cuenta todos los materiales que están incluidos dentro de, o la energía que está incluida dentro de ese proceso. Y una parte evidentemente es lo que llamamos flujos ocultos porque no tienen prácticamente efectos o no tienen, digamos, consecuencias, o cuando las tienen, las tienen de carácter ambiental y no muy positiva. Y ahí tenemos, pues, gracias por eso. Está un poquito resfriado y tengo, me vaya a perdonar que tenga la, que estoy un poco en la venta tocada. Pero esto es lo que llamamos, ese flujo oculto es lo que llamamos la mochila ecológica, ¿no? Que está representada en esto, ¿no? Y aquí, bueno, es por dar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, más de 15.000 kilogramos de materiales, de todo tipo de materiales, implica la fabricación de un auto, ¿no? 280 kilogramos de esta máquina de café y un kilo y medio de un superreperio de dientes. Son cosas que no están incluidas directamente en la transformación, sino los procesos que generan justamente la extracción doméstica de estos materiales, ¿no? Y que, consecuentemente, deben de ser tomados en cuenta, ¿no? ¿Por qué utilizamos energía y materiales? Pues, utilizamos este tipo de contabilidad porque los indicadores convencionales económicos, como el producto interior bruto, la renta per cápita, en fin, todo lo que es la economía monetaria, pues, evidentemente, no toman en consideración ni los impactos ambientales ni los costes reales de la extracción de los materiales, ¿no? Si, efectivamente, el tratamiento que es de los residuos tiene costes o la contaminación de los abonos nitrogenados que genera en el agua, por ejemplo, produciendo nitratos que hacen imposible que se pueda utilizar como agua de boca, pues, evidentemente, tiene un coste que no suele ser incluido o asumido por la economía convencional. Entonces, para unificar y dar una visión biofísica de conjunto sobre cualquier tipo de actividad, digamos, económica o humana o social, donde alguna de ellas o una parte muy importante no está contabilizada, por ejemplo, el aire ahora mismo, pues, empieza a ser contabilizado por los efectos de contaminación, pero hasta ahora el aire y en muchas ocasiones el agua no ha tenido ningún valor para la economía convencional y, consecuentemente, no suele ser introducida dentro de los análisis que explican cualquier tipo de actividad económica o humana, ¿no? Entonces, eso es por lo que nosotros utilizamos el concepto, o los conceptos, digamos, más biofísicos de energía y de material. Claro, esto, cuando se ha aplicado, pues, se explica, se aplica a, digamos, a distintas escalas o con distintos efectos. Esto puede ser aplicado a una finca o puede ser aplicado al conjunto del país. Y, efectivamente, donde más ha atorrezado esto es en el ámbito del metabolismo de los países, ¿no? Incluso se ha desarrollado una corriente muy importante que ha estudiado el metabolismo de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando ahora mismo un caso muy bien estudiado de París, de cual ha sido, digamos, todas las necesidades o la huella que, en términos metabólicos, que no es lo mismo que la huella ecológica, es mucho más complejo y, digamos, mucho más ajustado, tiene, por ejemplo, la huella alimentaria que tiene París, ¿no? Desde el siglo XIV hasta la actualidad, ¿no? Y es un trabajo realizado por el grupo de Gilles Villain, bueno, por un compañero francés que muestra claramente, pues, el ámbito cada vez mayor que ha tenido que subordinar a la ciudad como París para poder subsistir, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la acumulación de biomasa necesaria para reproducirse como para, digamos, reciclar, pues, todos los desechos o residuos que produce, ¿no? Por ejemplo, eso, la aplicación de este tipo de metodología da lugar, por ejemplo, este tipo de gráficos, ¿no? Que muestra el consumo de la energía mundial desde prácticamente comienzos de la revolución industrial, ¿no? Es como de una economía básicamente centrada en la biomasa se ha ido, digamos, creciendo hasta tener ahora mismo una composición, como aquí podéis ver, de, digamos, de los distintos tipos de energía donde lo que predomina, evidentemente, es la economía petrolífera. O cómo ha ido evolucionando en términos de transiciones energéticas de un, de ser economías basadas en el carbón a posteriormente el petróleo y ahora el gas natural, la energía nuclear que no va, parece que vaya a ser finalmente una alternativa, la energía renovable que se ven aquí un poquito al final, en fin, que anuncian otro sistema, digamos, alternativo, muestra un poco cómo o cuál ha sido la base física del funcionamiento, por ejemplo, de las sociedades occidentales o del mundo prácticamente desde el inicio de la revolución industrial. Y esto, evidentemente, tiene mucho interés desde el punto de vista del conocimiento de cómo se funciona y de cómo se puede hacer. O, por ejemplo, las transiciones como se han pasado de economía del carbón a economía del petróleo, o economías de base, digamos, basadas en la biomasa, a los combustibles fósiles, en fin, podemos trazar los perfiles de cada país, ¿no? En cualquier caso, muestra también que la base de nuestra civilización ha sido el uso de energías con alta densidad térmica o alta densidad energética, que nos han permitido utilizar tecnologías que, a su vez, permiten la extracción masiva de recursos, creando estructuras disipativas cada vez más sofisticadas que generan, teóricamente, más orden. Aquí utilizamos el concepto de orden en términos físicos, ¿no? No se confunda con términos sociales, ¿no? El orden significa otra cosa radicalmente diferente en términos sociales, estamos hablando de orden físico. Y, como podéis ver, ¿no?, de la creación de infraestructura, de grandes sistemas de extracción de materiales, etcétera. Esto es lo que explica que desde comienzos de este siglo hayamos asistido a un incremento exponencial del consumo de recursos. Se ha pasado de 7.000 millones de toneladas, estos medidos materiales, a más de 70.000 millones de toneladas. Y eso ha sido, a base, en la base, digamos, ha sido posible con un crecimiento relativamente pequeño de la biomasa, fundamentalmente porque se ha disparado el uso de combustibles fósiles, de metales y de minerales no metálicos, ¿no? Y esto muestra que efectivamente estamos consumiendo a un ritmo y una velocidad recursos que probablemente ya no tengamos más para mucho tiempo. La población durante todo este tiempo ha crecido 4,4 veces durante el siglo XIX y el consumo de recursos 9,6 veces, ¿no? Multiplicado por 9 casi por 10. De tal manera que, en realidad, lo que ha ocurrido es que hoy cada habitante consume más del doble de recursos que hace un consumo, ¿no? Y esto, evidentemente, es una pauta que no es precisamente muy sostenible de seguir en los mismos términos, ¿no? De una economía basada fundamentalmente en la biomasa, que es la que ha sido tradicional, la de las economías agrarias, luego hablaremos un poquito más del tema, hemos pasado a una economía basada fundamentalmente en los combustibles fósiles. Y aquí se ve desde 1900 precisamente como, sobre todo a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, el elemento fundamental son los minerales y el petróleo, han sido la base esencial del funcionamiento de este tipo de sociedades, ¿no? Y aquí muestra claramente cómo, efectivamente, esto, digamos, sería en términos de toneladas lo que una sociedad en términos medios produce en la actualidad, ¿no? Hemos pasado a una sociedad que consumía 12 toneladas de oxígeno per cápita, ¿no? 20 de agua y 4 de materiales produciendo unas 36 toneladas de residuos, hemos pasado a una sociedad donde justamente estos son los indicadores, ¿no? Evidentemente muestra una pauta clarísimamente insostenible, más allá de, digamos, de lo que cada uno piense. Estos son datos objetivos muy claros que no pueden tener mucha discusión. Ahora bien, claro, no todo es igual, no todos hemos consumido o consumimos el doble, sino que nos consumen más que otros, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, en función de los países, cuál ha sido, cuál es el consumo medio de materiales, ¿no? Y vos, pues, que Liberia o Kenia tienen consumos muy pequeños, casi iguales a las sociedades preindustriales, mientras que Estados Unidos tiene una pauta de consumo espectacular de 27 toneladas por habitante y año, ¿no? Que evidentemente muestran, pues, que hay alguien más que contamina y que extrae más que el resto, ¿no? Esto es lo que ha dado lugar a que dentro de la idea del metabolismo social se haya trasladado también el principio del intercambio ecológico desigual, formulado por un antropólogo sueco que se llama Hal Homburg, que os recomiendo encarecidamente porque es un antropólogo metido a economista y a ambientalista que está produciendo análisis muy interesantes sobre el intercambio desigual de energía y de materiales entre unos países y otros, ¿no? En cualquier caso, esto se hace fundamentalmente a partir del análisis de los flujos comerciales entre unos países y otros, pero vistos desde la perspectiva biofísica y eso nos da lugar a esto, al balance comercial físico o Physical Trade Balance, que es la, digamos, la sigla en inglés, ¿no? Y eso, evidentemente, utilizando este tipo de conceptos, las importaciones y exportaciones, las diferencias y el consumo, dando lugar a o sabiendo cuál es el consumo y su relación con la extracción que cada país hace, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tenemos dos países, uno X y otro Y, donde ese país extrae 332, que importa 28 y que exporta 116, ¿no? Eso, digamos, en contraste con otro país que extrae 332, que importa 28 y que exporta 116. Pues esto da lugar, a su vez, evidentemente, a un consumo total de 894, que implica un consumo por habitante de 14 toneladas, a un balance físico del comercio de 205, que implica, digamos, un aporte positivo, un consumo positivo en cuanto al balance físico de 3,2 toneladas. Por contra del país Y, lo que hace es que el consumo de 244, el consumo por habitante implica 4 toneladas, con un balance físico del comercio negativo de 88, lo cual implica que el balance per cápita negativo es de 1,4. Bueno, pues esto corresponde a dos países concretos, que es la relación de vinculación que se establece entre ambos, ¿no? Francia tiene muchas importaciones, un alto nivel de consumo, de tal manera que no solo depende de sus recursos propios, sino que depende de terceros países para poder subsistir, ¿no? Y esto, acá le ocurre lo contrario justamente con Argelia, exportador de recursos a Europa, que tiene bajo consumo y baja renta, baja capacidad de consumo y que, bueno, se explica justamente porque mantiene una relación antigua de colonia con respecto a Francia y que ha seguido, pese a todo, durante los últimos tiempos, ¿no? Y esto, por ejemplo, se puede ver en América Latina, ¿no? Concretamente entre Colombia y Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, Colombia lo que hace es que exporta grandes cantidades de recursos con unos niveles de importación bajos porque lo que exporta son materias primas que tienen un precio relativamente bajo y, por lo tanto, su capacidad adquisitiva de las importaciones es escasa y mantiene una fuerte relación comercial a la que van destinadas fundamentalmente las exportaciones, que es justamente Estados Unidos, que tiene prácticamente altísimas importaciones por sus niveles de consumo tan altos y que depende en muy buena medida de los recursos naturales que extrae del resto de los países de Latinoamérica. Sería una relación que es cualquier cosa menos simbiótica, sería una relación de explotación ecológica la que mantiene Estados Unidos respecto al resto de los países del ámbito latinoamericano. O podríamos decir que la condición del alto nivel de consumo que mantiene Estados Unidos per cápita es solo posible porque otros países mantienen una baja, digamos, un bajo nivel de consumo y, sin embargo, una extracción de recursos muy alta que destinan justamente a la exportación. El mecanismo que hace eso posible es el intercambio económico desigual que todos conocemos como funciona, que acaba, digamos, deprimiendo los precios de las materias primas y de los productos agroalimentarios y produciendo, evidentemente, da daños ambientales muy serios. Esto es una mina de Colombia que muestra, bueno, una zona que antes de explotaciones de ganaderas y forestales, con una agricultura en las zonas de llano y que ahora está prácticamente por los niveles de contaminación y de acidificación provocadas por la lluvia ácida, está prácticamente sin ningún tipo de uso nada más que la producción de coques, que es una de las coquerías que hay en Colombia. Con unos costes sociales, evidentemente, porque todo esto es mano de obra barata, muy mal pagada y en condiciones, digamos, de... muy malas condiciones laborales. Aquí podéis ver que ese intercambio ecológico desigual, pues no es un fenómeno solamente de Norteamérica y de América Latina, sino que está prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y muestra, efectivamente, bueno, donde más grande es, digamos, los niveles de consumo. Y, digamos, es de una manera inversa, o digamos, los niveles de consumo están ahora mismo en sentido inverso de la dotación de recursos que cada país tiene. De tal manera que podríamos decir, bueno, esto es una manera de mostrarlo claramente, esto que hemos visto antes, mostrarlo, pero en términos de la potencia energética y, por tanto, la luz que se proyecta. Es decir, nada más que con esta imagen se ve perfectamente dónde están los niveles de consumo más altos en el mundo. Y lo más oscuro, desgraciadamente, dónde están las estructuras disipativas de baja entropía, donde, sin embargo, se extrae grandes cantidades de recursos que son exportados hacia, digamos, los países ricos, ¿no? Pero con un agravante, y es que si hoy uno ve la... digamos, el efecto que está teniendo la extracción en estos países, vemos que hay también un efecto añadido. Y es que en países como antes hemos visto en Colombia, la carga de la extracción doméstica de esa materia prima, es decir, los daños ambientales y sociales se quedan en el país, evidentemente, lo que va en la parte más positiva, que es la materia prima previa a la transformación, o sea, ya prácticamente sin ningún coste añadido. Aquí veis también algunos datos referidos a cuáles son los principales países que consumen y, por ejemplo, veis que entre China y Estados Unidos consumen casi la mitad de los recursos del planeta. China consume el 25% de los recursos, pero tiene el 20% de la población, es decir, que estamos hablando de algo importante y, bueno, podría estar más o menos equilibrado, pero Estados Unidos consume el 16% de los recursos con solo el 4%, 4,6% de la población. En cambio, África consume el 7% de los recursos con el 14% de la población. Es decir, todo esto es posible de detectar y de analizar, o sea, viendo la caja negra que hay debajo de todo lo que estamos observando, justamente a través de este análisis del metabolismo social, mostrando que evidentemente hay unos niveles de desigualdad esenciales y lo que decía antes que la condición de posibilidad de que países como Europa o como Estados Unidos mantengamos los niveles de consumo exosomático tan altos es porque otros están pagando y subsidiando esa forma de vida exportando grandes cantidades de materias primas con daños sociales y ambientales de primera magnitud. El 20% de los países consume el 15% de los recursos mundiales, en tanto que el 5% de los países, evidentemente los países más ricos, consume el 65% de los recursos mundiales. Creo que son datos muy clarificadores. Bueno, esto es sobre el debate que hay dentro de la economía ecológica, o mejor dicho dentro de la economía, y que la economía ecológica rebate, y es que es un debate bastante grande a partir de la famosa curva de Kutnets y de la idea de que conforme más se desarrollan las tecnologías, se reduce la intensidad en el uso de energía y materiales y que eso está dando lugar a cierto grado de desmaterialización de la economía, es decir, el uso cada vez menor gracias a la tecnología y a su uso eficiente de energía y materiales, pero que en realidad lo que se está es produciendo una distribución desigual de los recursos de nuevo, de tal manera que aquellos procesos que son más contaminantes, pues lo que hacemos, lo que estamos haciendo es expulsarlos, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, se expulsan a terceros países. Claro, lo que llega en Estados Unidos y en Europa son economías aparentemente limpias, pero lo que ha ocurrido es que una parte muy importante de los flujos de energía y materiales que llegan a Europa o a Estados Unidos ya, digamos, vienen libres de esos flujos indirectos que antes hablábamos o esos flujos ocultos que han quedado en los países de origen. Claro, la idea del metabolismo no es una idea fija, sino las sociedades no han sido idénticas a lo largo del tiempo. Efectivamente, han ido variando desde la aparición de las primeras sociedades, de las sociedades de cazadores y recolectores hasta la actualidad. De tal manera que, utilizando la idea de modelos o de, digamos, de modelos ideales de Max Weber, por ejemplo, podríamos caracterizar como grandes, cuatro grandes, o mejor dicho, tres grandes arreglos metabólicos a lo largo del tiempo, que han sido los de cazadores y recolectores, donde evidentemente los individuos eran parte del ecosistema, dentro de las cadenas tróficas, donde prácticamente no había casi ningún tipo de transformación, era transformación ambiental de ningún tipo, eran evidentemente cazadores y recolectores y ellos eran también cazados, evidentemente. No había ningún tipo. A sociedades agrarias donde ya, a partir de la revolución agrícola, hace diez mil años, empieza un proceso de manipulación y de artificialización de la naturaleza, que implica que son sociedades que lo que hicieron fue captar a través de convertidores biológicos las plantas, captar la energía solar y vivir de eso, justamente, dado que todo tipo de combustibles en esta época, la inmensa mayor parte provenían de la biomasa, salvo una pequeña parte proveniente de la energía cinética del aire o del agua, pero que han vivido y vivieron, digamos, durante mucho tiempo, dando lugar a estructuras o a comunidades campesinas basadas fundamentalmente en lo que podríamos llamar energías renovables, porque se llamaba economía de base energética orgánica. Y luego, evidentemente, hemos llegado al régimen industrial con la revolución industrial donde la base fundamental, como he explicado al principio, ha sido justamente el uso de combustibles fósiles, ¿no? Esta, digamos, sería una representación desde la aparición del homo sapiens hasta la actualidad de cuáles han sido los distintos regímenes metabólicos, que han ido, evidentemente, el que más ha durado ha sido el modo extractivo del metabolismo de los cazadores-recolectores, después ha sido el agrario campesino y ahora, evidentemente, está el industrial, ¿no? Aunque todavía, si se analiza en términos biofísicos, hay una parte importante todavía del conjunto del planeta que sigue manejando los subrecursos en términos tradicionales, básicamente basada en biomasa. Y un debate interesante es si efectivamente será posible que todo el metabolismo industrial abarque el conjunto del planeta. Yo personalmente pienso que no es posible por las pautas de consumo de energía y de materiales tan enormes que hemos visto antes ahí, ¿no? Bueno, esta es, digamos, una representación idealizada del volumen, digamos, del impacto que cada uno de estos regímenes metabólicos ha tenido a lo largo del tiempo, esta es la línea, evidentemente, del tiempo hasta la actualidad, y cada uno de los que, los pesos en términos de población y de consumo de recursos. Y aquí veis lo que podríamos llamar, que es un otro concepto que se utiliza mucho dentro de la metodología metabólica, que son los perfiles, ¿no? Los perfiles metabólicos que mantiene cada país. Antes hemos visto la distribución del consumo per cápita de recursos, lo hemos visto y ese sería, digamos, también un perfil, ¿no? Como por ejemplo, este es el metabolismo básico humano, que está entre el consumo de una tonelada de materiales y un consumo energético de 3,5 gigas julios, la de cazadoras de recolectores que están en estas magnitudes, es de las sociedades agrarias y es de las sociedades industriales que están entre los 200 gigas julios y entre las 22, 20 y 22 toneladas en términos medios, porque ya hemos visto que hay países como, por ejemplo, Estados Unidos que lo tienen muy superior. Bueno, este es un trabajo que hemos hecho nosotros aplicando esta metodología al caso de España y que está publicado en una revista que se llama Journal of Industrial Ecology, que podéis consultar. Aquí está la referencia. Entonces, aplicando esta metodología podemos ver, digamos, la evolución del consumo de materiales en España, ¿no? Basado fundamentalmente en 1860, a la llegada del siglo XIX, básicamente en la biomasa a una economía basada fundamentalmente en los minerales no metálicos, en metales y en los combustibles fósiles. Esto es en términos de toneladas, de materia seca, en términos de energía, sería otra forma diferente, ¿no? Pero como hemos pasado de una economía basada, digamos, en el metabolismo orgánico a una, digamos, sociedad basada fundamentalmente en el metabolismo industrial, ¿no? Que además tiene un balance biofísico negativo con respecto a terceros países. Es decir, que España también necesita vivir de terceros países, luego esta tarde, en la charla lo explicaré más concretamente, en el sistema agroalimentario necesita vivir de otros, o necesita de otros países para mantener sus niveles de consumo actuales de energías y de materiales, ¿no? Que ha sufrido una transición que, bueno, se ha retrasado respecto a otros países, de la biomasa o de los materiales bióticos a los bióticos, transición que se produce en los años 50, y que, digamos, ha sido distinta a las pautas de otros países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, cuya transición ocurrió antes, ¿no? Aquí veis la, digamos, los datos básicos que permiten, lo que proporciona este tipo de metodologías, ¿no? Y voy a entrar en la segunda parte del tema brevemente, ¿para qué sirve esto? ¿Sirve algo para la agricultura? Claro, el problema es que esta metodología sirve para mostrar cuáles son los costes energéticos y de materiales de cualquier solución productiva que busquemos, en fincas, en una región, o en el conjunto de Chile. Y lo interesante es que esta metodología, perdonad la falta de, digamos, tipográfica si lo he hecho rápido, lo tuve que recomponer un poco para explicar esto ayer. La aplicación de las leyes de la termodinámica, lo que te demuestra en esta metodología, por lo tanto, es que nada es gratis y que todo absolutamente tiene un coste en tierra, especialmente en la agricultura, puesto que la agricultura está especializada en la producción de biomasa, que lo cual implica un trozo de terreno para producir la captación de la energía solar a través de la fotosíntesis. Luego, evidentemente, nada es gratis y aquí el principio de la constricción termodinámica que nos impone en la agricultura es que cualquier arreglo tiene un coste. Por tanto, sabiendo esto, podemos analizar si, por ejemplo, insisto, en un tren de una región o en el país, si las entradas y salidas, digamos, de biomasa o de energía o de materiales traducidas están o no equilibradas. Sabiendo que una parte importante, que es variable en función de si son los arreglos que hagamos en la finca son de alta o de baja entropía, una parte de esas salidas no son reutilizables, son residuos, pueden generar contaminación o pueden incluso generar insumos, como por ejemplo el estiércol. Esto hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, el análisis metabólico dice lo que es posible y lo que no es posible. En España había un anuncio de televisión, un comercial de esto de televisión que era muy significativo. Vendía un producto de limpieza y había un señor calvo que llevaba con un algodón y tocaba en la pared. Si el algodón salía sucio, es que aquello no, evidentemente, el limpiador que utilizaba la señora no era el más adecuado. Entonces, por eso intentaban vender esto. Y esto se popularizó en España y decían que era la prueba del algodón. Y eso significa que muestra si las cosas se pueden hacer o no se pueden hacer. Digo esto porque hay muchos que plantean soluciones magníficas, por ejemplo, casi de jardinería para muchas, digamos, zonas del país o para explotaciones agrarias, que resulta que tienen tan altos costes en energía y materiales que son prácticamente insostenibles. Entonces, lo que muestra el análisis metabólico es si esto es posible o no es posible. Y inmediatamente permite un diagnóstico que usted tiene, por ejemplo, en tal cosa, tal insumo, lo está haciendo mal, no viene a puento, es muy caro, implica mucho residuo. En fin, da, digamos, como material diagnóstico una cuestión fundamental. Efectivamente, cualquier agroecosistema está compuesto de energía, de materiales y dentro de los materiales de nutrientes, evidentemente, y de agua. Aunque el agua, por ahora la vamos a dejar aquí porque tiene en términos de contabilidad un problema muy serio y es que en términos de magnitud, digamos, es tan grande que prácticamente taparía el resto de las demás cosas y por ahora se tiende a dejar en la mitología metabólica y hasta que no lo tengamos puesto a punto el agua aparte. Pero es el mismo esquema, las salidas y las entradas. En este caso, en el ecosistema se emplea trabajo humano, trabajo animal, semillas, fitosanitarios y fertilización. Eso da lugar a la transformación del agroecosistema y a la creación de agroecosistemas que, a su vez, lo que producen son cultivos, forrajes, fibra, leña, residuos, cuya transformación es utilizada para alimentos, vestimenta, combustible, medicina y aquí, que podríamos poner otra cosa, servicios ambientales también, que son cada vez más valorados por la sociedad. Entonces, la metodología, lo que pretende, esta metodología metabólica cuando se aplica al sector agrario, pues evidentemente el de contabilizar en términos de energía o de materiales, todo y cada uno de los insumos que se han utilizado en la explotación agraria y contabilizar también los alimentos, el forraje, los combustibles, es decir, los resultados que son fundamentalmente biomasas. Es decir, aquí puede haber, evidentemente, combustibles fósiles, maquinaria, etcétera, que no son biomasas. Aquí sí que hay, digamos, materiales abióticos, pero aquí son todos bióticos. Este, por ejemplo, el funcionamiento, tenía lugar al funcionamiento de un agroecosistema de carácter tradicional, donde lo que entra fundamentalmente son nutrientes en forma de estiércol, básicamente el trabajo animal, las semillas y el trabajo humano. Y esto está hecho a escala, quiere decir, las flechas. Lo que produce fundamentalmente son alimentos, también forraje para mantener a los propios animales, combustible para la alimentación y para la cocina y para la calefacción, la fibra para el tejido, las medicinas, plantas medicinales y materiales de construcción. Y esto sería también la representación de un agroecosistema manejado de manera industrial, donde, digamos, ha habido una especialización prácticamente de todas las partes de la biomasa en la biomasa dedicada a la alimentación, en todo caso al forraje, para alimentar a una cabaña ganadera, que a su vez da carne para la alimentación, a cambio de un incremento muy sustancial y muy importante de los fertilizantes químicos, de los tratamientos fitosanitarios, de la maquinaria, del combustible, de la electricidad para elevar agua, por ejemplo, para las semillas que tienen detrás puesto una larga mochila de I más D, digamos, de experimentación, etcétera, etcétera. Los piensos sobre todo para la alimentación, digamos, del ganado intensivo y el trabajo humano. Viste que la diferencia es, desde el punto de vista de los flujos, bastante importante. Aquí ya se advierte que aquí evidentemente el balance es positivo entre entradas y salidas y aquí se advierte justamente lo contrario, que el balance es negativo entre entradas y salidas. O, por ejemplo, nos permite saber, y esto es muy importante para el diseño del sistema sustentable, nos permite saber cómo funcionaba en la medida en que las organizaciones de un agroecosistema tenían que proporcionar todos los insumos. No se podía entrar de fuera porque no había esa posibilidad ni por el transporte, ni por la densidad energética, ni por nada de eso. Significaba que en una finca tenía que funcionar de una manera de circuito cerrado. Esto, por ejemplo, son las explotaciones de olivar en Andalucía. Y ahí veis en Andalucía, en el sur de España, y ahí veis cómo lo que había era un producto que era multifuncional, ¿no? Donde básicamente, bueno, pues desde el jabón, el uso industrial, la iluminación, porque también el aceite servía para eso, el aceite comestible, la carne, porque había ganado dentro, evidentemente, el combustible, la leña, incluso, bueno, pues sus productos como carne, leche, lana, etcétera, etcétera, puesto que había una integración agrícola y ganadera dentro de las explotaciones, ¿no? Y esto hemos pasado a estas circunstancias donde lo que, digamos, para al volcarse al mercado, lo que se ha hecho ha sido fundamentalmente que se ha especializado en aceite, en la producción de aceite comestible, el ganado ha sido desalojado para incrementar la productividad y el combustible, pues evidentemente una parte se utiliza y otra parte es simple y llanamente quemado, mediante la esquema de las podas, ¿no? Ese tipo de, digamos, de manejo puede dar lugar, y esta es una metodología asociada a la idea de metabolismo social, lo que llamamos herois, es decir, los balances energéticos, Energy Return on Investment, y ahí muestra, entre esos indicadores, por ejemplo, que en una forma tradicional de olivar, pues la eficiencia era de 5, de 1, un megajulio invertido se obtenía en 6, y en la actualidad la eficiencia se ha reducido de una manera drástica, de tal manera que por cada megajulio invertido se obtiene prácticamente 0,18 adicionales. Bueno, esto lo hemos explicado, lo hemos aplicado también al metabolismo de la agricultura española, y estos son sus resultados, está en el conjunto de la productividad primaria neta, estas son las extracciones domésticas, y cada una de las, digamos, de aquella parte la biomasa que ha sido socializada, la que ha sido extraída y el resto de la productividad primaria neta, que debe de permanecer para alimentar y permitir que sigan funcionando las cadenas tróficas y que sigan funcionando los bienes fondos que hagan posible, digamos, en una nueva cosecha, y esta es su distribución de la extracción doméstica, cómo ha ido creciendo, han ido creciendo los bosques, se ha ido reduciendo el pasto y han ido creciendo, digamos, los cultivos, es decir, en definitiva, lo que ha ocurrido, puesto que no ha habido incrementos muy importantes la productividad primaria neta en el conjunto, pese a la reducción verde y al uso masivo de insumos, lo que en realidad lo que ha ocurrido ha sido que lo que se ha hecho ha sido poner la parte fundamental de la biomasa, el fotosintato, ponerlo justamente en la parte comercializable de las plantas, por ejemplo, en los granos, en los cereales, haciéndolo más enanos, por ejemplo, reduciendo la paja, alterando los componentes de cosecha, esto ha sido todo el proceso de mejora y de diseño de plantas que supongo que todos conocéis, ¿no? Esto ha sido a cambio, es lo que ha permitido, pues, que las rendidas pulidas de superficie hayan crecido, pero que sin embargo la superficie cultivada se haya más o menos mantenido. Todo esto a cambio de, como veis aquí, un uso increíble, ¿no?, de toneladas, en términos que están anotoriadas, de nitrógeno y de fósforo, en fin, de todo el conjunto de insumos, de combustibles fósiles, de pienso, en fin, de cosechadoras, etcétera, etcétera. Y sobre todo ha permitido una cosa que es alucinante y que muestra claramente la vocación que tiene España ahora mismo, y es la ganaderización de un país que nunca ha sido ganadero. España se ha convertido en exportador de carne, que es una cosa alucinante, porque no tiene ecosistemas para eso, es basado fundamentalmente en la ganadería intensiva y en la importación masiva, y aquí lo veis, de productos, por eso tiene un balance físico del comercio enormemente positivo, quiere decir que importa grandes cantidades, como decía antes, fundamentalmente de piensos provenientes de Latinoamérica. Aunque luego lo contaré por la tarde, pero ya puedo adelantar que hay en torno a dos millones y medio de hectáreas que se importan de tierra virtual de Latinoamérica en forma de pienso para mantener una cabaña ganadera que hace que hoy la mayor parte del consumo de los españoles, de la dieta, sea carne. Carne, que para que os hagáis una idea, supongo que podría hacer la conversación rápidamente, pero un kilo de carne puede costar, de cerdo, por ejemplo, que es más barato, puede costar entre un euro y medio y dos euros. Y un kilo de tomate, cuatro. Muestra claramente cuál ha sido la política que se ha llevado desde el punto de vista alimentario y, bueno, con una serie de cuestiones que no tengo tiempo de poner de manifiesto aquí, pero que lo que muestran claramente es que lo que ha crecido más fundamentalmente son aquellos animales que son monogástricos, fundamentalmente cerdos y aves, que son la base de la alimentación ahora mismo en España y que requieren para su mantenimiento grandes cantidades de grano de calidad, fundamentalmente de soja y de maíz, que compite obviamente con una parte de la alimentación humana dentro de los agroecosistemas españoles. De tal manera que como eso es insuficiente, pues tiene que importarse grandes cantidades de fuera. Todo esto a cambio de una enorme cantidad de energía consumida. Aquí veis el resultado en términos energéticos para la protección de los cultivos, los fertilizantes, para la irrigación, digamos, y para la fertilización química. Todo esto traducido en energía. Todo esto, sin embargo, y pongo esta gráfica porque me parece muy relevante, porque si uno ve el, digamos, la renta agraria, uno se da cuenta de que la renta agraria ha descendido. O sea, está muy, muy, muy por debajo de 1958 ante la industria. La agricultura. Quiere decir que todo este enorme esfuerzo de inyección brutal de energía y de materiales dentro del sector agrario para producir fundamentalmente la parte más comercial de los cultivos, como hemos visto, sin incrementar sustancialmente la productividad primaria neta, lo que ha provocado ha sido un incremento negativo de la renta, es decir, un descenso importante de la renta que perciben los agricultores. ¿Quién se ha favorecido de esto? Fundamentalmente se ha favorecido por las grandes empresas de insumos, que son las que están haciendo el negocio con la agricultura industrial. Bueno, aquí veis, por ejemplo, en términos de eficiencia, las diferencias entre los ecosistemas en 1900 en España y en 2010. Y cómo, por ejemplo, estos son ratios que se pueden deducir de los balances energéticos. Esta es la producción final que se obtiene, que es comercializable en relación al input total de energía y vemos cómo se ha pasado, digamos, se ha reducido prácticamente a la mitad. O cómo aquí, comparando la producción final en relación a los inputs externos, a lo que se introducía, pues al principio era un resultado muy, muy positivo, o sea, porque cada unidad de energía que se introducía se obtenía en 18 y ahora obtenemos 0,2. Lo cual, pues un balance quiere decir que estamos en una agricultura que está prácticamente subsidiada. Esto con unos problemas ambientales muy importantes. Yo solamente refiero aquí uno, que es el del cambio climático y la contribución de la agricultura al cambio climático. Aquí hemos calculado el balance neto de emisiones y secuestro de carbono desde 1900 hasta la actualidad, y lo que muestra que efectivamente ha crecido de una manera exponencial cuando se produjo o comenzó a producirse la revolución industrial de la agricultura en España, después de, a partir de los años 60 y 70. Y aquí veis, por ejemplo, la enorme aportación de nitrógeno, que ya muestra claramente que las cosechas van por un lado y la aportación de nitrógeno sigue creciendo. Es decir, que no, que los rendimientos son decrecientes, que son cuestiones. Y todo esto para mantener, voy terminando, una pauta de consumo donde cada vez más tiene importancia la carne. Donde nosotros hemos abandonado, esto en azul es la biomasa de origen vegetal con destino alimentario, donde vamos abandonando nuestra pauta alimentaria mediterránea. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y termino diciendo que, pese a todo, aquí hay todavía un paso que dar más dentro del metabolismo agrario, para que tenga un carácter claramente agroecológico. Tenemos que saber si todos esos flujos de energía y de materiales que entran en los agroecosistemas son capaces de reproducir los bienes fondos del agroecosistema o son capaces de deteriorarlo. Y tenemos que incluir también los flujos monetarios, para saber cuál es la relación entre los flujos, digamos, de entrada y de salida y si los flujos monetarios, que son en términos termodinámicos, un valor de existencia energética, de disponibilidad energética futura, permiten reproducir o no esos bienes fondos. Pero eso estamos todavía en eso y no hemos llegado a formularlo. Lo único que hemos llegado a formular es esto, donde ya hemos introducido dentro de ese esquema del metabolismo, los cuatro elementos fondos que nosotros consideramos esenciales para el funcionamiento de cualquier agroecosistema. El trabajo humano, los aperos de labranza o el capital técnico, el ganado y el agroecosistema, evidentemente todo lo más importante del agroecosistema. Lo importante aquí, elemento clave, es que uno no puede considerar solo los cultivos como hacemos tradicionalmente, sino que tiene que, digamos, tener en cuenta toda la productividad primaria neta, porque una parte importante de esta productividad primaria neta tiene que volver de nuevo al agroecosistema. Si uno la sustrae, el agroecosistema no se va a reproducir, los elementos fondos del agroecosistema no se van a reproducir. Otro tiene que estar reutilizado, por ejemplo, para alimentar al ganado, para proporcionar semillas o para fertilizar. Y solo una parte en la que tiene que ir a la sociedad. De la misma manera, el trabajo humano debe de ir al agroecosistema, pero el trabajo humano tiene que ser suficiente para, es decir, no se puede plantear una explotación intensiva de cualquier tipo de finca si no se tiene la mano de obra suficiente para la cualificación. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre los distintos bienes fondos que no tengo tiempo de explicar. En cualquier caso, estas son algunas de las contribuciones que nosotros hemos hecho al debate, que están disponibles por allá. Ya hay por ahí hasta copias piratas, o sea que algunas de ellas son bastante caros esos libros. Pero son las cosas que nosotros hemos ido construyendo en estos tiempos. Este es un libro de 2011 con un agroecólogo mexicano y agroecólogo bien conocido, se llama Víctor Toledo. Este es un libro que publicamos en 2014 en inglés, donde hicimos una versión bastante amplia y corregida. de este libro. Y esto es lo último, que todavía no ha salido, saldrá en enero, donde lo que hacemos es específicamente centrar nuestra perspectiva metabólica metabólica en el ámbito energética. Lo interesante, digo, para quien quiera practicar esto es que nosotros hemos desarrollado no solamente el fundamento teórico que está aquí, digamos el marco teórico y un poco los instrumentos, las aplicaciones que tiene y tal, sino que también hemos desarrollado en documentos de trabajo, y estos están accesibles en la página web que luego la veréis, del laboratorio nuestro, todo un conjunto de documentos de documentos de trabajo, de working paper, donde ayudamos o ponemos a una manera sencilla de calcular la productividad primaria neta, es decir, los resultados, y a calcular también los insumos como su conversión, tanto en materiales como en energía, con factores de conversión que son muy difíciles porque están muy dispersos por toda la literatura en el mundo. Y, bueno, no ha sido, no ha llevado bastante tiempo, pero hemos conseguido, digamos que hoy por hoy se pueda hacer la entrada y la salida prácticamente fácil con una información relativamente fácil de acceder, que son las estadísticas que tienen todos los gobiernos estatales. También hemos puesto a punto una metodología para los balances de nutrientes, que también está colgada dentro de esa página web, es decir, los balances de nutrientes son una cuestión fundamental de si se reproduce o no, uno de los elementos fondos del agroecosistema es que es su fertilidad, y lo mismo con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, como uno de los efectos que tiene sobre el medio ambiente, ¿no? Y esa es la página web donde podéis entrar, muchas de estas cosas están colgadas ahí y podéis disponer de ellas libremente. Y ya está. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Lolo, a todos pegablemente en el tiempo y para seguir con ellos, damos espacio antes de salir a un breve intermedio de café para después retornar al panel y luego de ya tener un debate a fondo, por lo menos unas dos o tres preguntas que alguien quisiera analizar. Bueno, damos espacio entonces aquí afuera. ¿Alguien? ¿Estaba levantando la mano o no? No, no hay espacio. Es una mano. Ah, aquí, aquí. Ah, hola. Sí, un poco como, aclarar un poco, ¿cuáles eran los elementos, si les puedo explicar mejor, que conformar que un agroecosistema, fuera como, me imagino que, sostenible, digamos, ¿cierto? Y eso hace que eso sea viable en términos como de que, por ejemplo, el caso de la agricultura familiar pueda ser exitosa en términos sociales, económico-ambientales, sostenible en ese sentido. Sí, nosotros entendemos que la sostenibilidad es la reproductibilidad de los elementos fondos. Es decir, la idea nuestra es que las estructuras disipativas necesitan, para su funcionamiento y para generar orden dentro de una sociedad, necesitan energía y materiales de fuera. Entonces, efectivamente, tú eso lo trasladas a un agroecosistema y podríamos decir que la manera en que un agroecosistema puede funcionar indefinidamente es si los flujos de energía y de materiales que tiene le permiten reproducir sus bienes, su elemento fondo. Es decir, su estructura disipativa. Dentro de un agroecosistema nosotros, pues, son varios, ¿no? Pero, claro, pues, metodológicamente tienes que hacerlo de tal manera que tú puedas abarcar esto. Tienes que simplificarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos considerado cuatro. Es decir, hemos considerado el agroecosistema, y este es el más complejo, donde, digamos, el índice que permite saber si se reproduce o no, es un índice compuesto, un héroe específico que hemos elaborado y que está en ese libro, que está ahí planteado, que saldrá en enero. Bueno, pero, bueno, lo que quiero decirte es que aquí tenemos un índice compuesto que está compuesto de, por un lado, la capacidad de fertilización, biodiversidad, emisiones, es decir, de varias indicadores a su vez, que nos permiten la propia metodología monitorear, ¿no? Y que tiene muchísimo que ver, por ejemplo, el tema de la biodiversidad tiene que ver mucho con la capacidad que tú tengas de no cosechar biomasa, es decir, qué cantidad, tú tienes que dejar biomasa para no solamente la vida biológica del suelo, sino para el conjunto de las cadenas tróficas, en fin. Es decir, eso está más o menos formalizado, ¿no? La segunda cuestión es el ganado. Es decir, el ganado, como un elemento alimentario, productor de materias primas, pero también como proveedor de servicios tan importantes como puede ser el estiércol, ¿no? Es decir, el cierre del ciclo, ¿no? Consecuentemente ese también. ¿De qué depende la, digamos, la productividad de eso? Pues, efectivamente, de que tú tienes que dedicarle una parte de la biomasa para mantener esa cabaña ganadera. Si tú imagínate que la cabaña ganadera es enorme, como pasa ahora en España, significa que tienes que reducir la cantidad de biomasa no cosechada y la tienes que dedicarla al ganado. Entonces ya empiezas a tener problemas como nosotros tenemos ahora mismo. O tienes que traerlas de fuera. Tienes que traerlas de las importaciones. Bueno, aquí no están metidas las importaciones, pero podríamos ponerlas aquí, ¿no? De pronto tú tienes que, en este caso el ganado, tienes que traerlas. Esa sería, digamos, la reputabilidad de estos dos bienes fondos. El otro bien fondo es el capital técnico. Tú tienes que tener dinero para reparar tu maquinaria y para crearla, modernizarla con unas tasas de amortización específicas, ¿no? Que te permitan hacer tus labores e incluso adaptarlas a tus condiciones. Este quizás es el menos decisivo porque hay siempre posibilidades de servicios que tú puedas adquirir, digamos, para ese tipo de cuestiones fundamentalmente de tracción. Pero ahora quizás no, pero en sociedades tradicionales y en una economía de sustentabilidad futura, evidentemente el capital técnico va a desempeñar un papel esencial. Porque tendrá que funcionar, por ejemplo, si tú quieres que un tractor tendrá que funcionar con energía solar o tendrá que funcionar con biodiesel o con algo, con lo cual tendrá a su vez costes importantes desde el punto de vista de la reproducción en términos de energía y material. Y finalmente el elemento clave, evidentemente el elemento fondo clave es el de trabajo humano. El trabajo humano, ¿quién lo proporciona? Lo proporcionan familias y esas familias tienen que tener la cantidad de renta suficiente como para poder subsistir. Es decir, hoy, en economías como la nuestra, la cantidad de trabajo que se proporciona, no sé si estaba por aquí, la cantidad de trabajo humano que se proporciona en relación a la antigüedad es mínima, pero se ve compensada porque la necesidad de la familia, el consumo exosomático, ha crecido exponencialmente. De tal manera que o la renta agraria que percibe a cambio de la venta de los productos es capaz de permitirle reproducir la familia o ocurrirá como está ocurriendo, por ejemplo, en Europa y también me consta que aquí, que mucha gente se tiene que abandonar el campo porque no es rentable. Si la renta, como antes he mostrado, no es capaz de reproducir, y aquí está claro que no, de reproducir las condiciones o de proporcionar una renta digna. De hecho, por ejemplo, en España, aquí en este punto, esto significa el 60% de la renta media de los españoles. Un agricultor en términos medios per cápita percibe un 40% menos de renta que el resto de los españoles. Algo que quiere decir que tiene dificultades de reproducción. Por eso nadie quiere que sus hijos trabajen en el campo, en España, y por eso hay abandono de explotación. Entonces eso quiere decir que el sistema no es sostenible. Y entonces ahí es donde entra algo que todavía no está dibujado aquí, que es, digamos, los flujos monetarios. Hay una consideración muy interesante desde el punto de vista termodinámico que han hecho unos ecólogos, bueno, ya lo hicieron en el año 1997, los ecólogos norteamericanos, Swanson, entre ellos, y les recordo ahora mismo que es el primer filmante de ese artículo, donde ellos aseguraban que el dinero es la posibilidad de adquirir energía o materiales en el futuro. Es decir, es un valor de existencia, almacena valor. En consecuencia, de la misma manera que la biomasa no cosechada reproduce las cadenas tróficas, el dinero reproduce el capital técnico, el capital humano, digamos incluso el ganado y puede incluso reproducir el propio agrosistema si tú te vas a otro sitio y compras, a otra finca. Entonces lo que nos falta por modelar todavía, aunque ya está prácticamente hecho, es la inclusión en todo este esquema de los aspectos monetarios. La inclusión de los aspectos monetarios nos permite algo además muy interesante, y es inventar esto por grupos sociales, de agricultores. O sea, esto lo podemos aplicar a grandes propietarios, pero también lo podemos aplicar a pequeños. Y podemos hacer una distribución de este esquema, en función de las categorías que nosotros consideramos convenientes, para saber si pequeñas explotaciones o pequeños productores son capaces de reproducir sus agroecosistemas en términos sustentables, si el manejo que se está haciendo es sustentable o no. Pero esto ya te lo contaré más adelante. Gracias. Bueno, la última, después seguimos. ¿Cómo se ve la proyección, o cómo se proyecta este metabolismo, flujo energético, este balance, cuando tomamos, por ejemplo, una agricultura orgánica que no es bajo principio agroecológico? Porque comparo a mucha agricultura industrial, no es la agroecológica, pero ¿dónde entraría esta un poco, a muy grande rasgo, cuando es orgánica, ecológica, pero no bajo principio agroecológico? Bueno, precisamente lo que pretendemos, una de las cuestiones que pretendemos con este esquema, es mostrar justamente la sostenibilidad de una parte de la agricultura orgánica que no es sostenible. La agricultura, lo que llamamos de agroecología de sustitución de insumos, o agricultura orgánica de negocio, de agronegocio, pues lo que hace es que reproduce prácticamente los mismos esquemas de la agricultura industrial. Es decir, se ve, y luego por la tarde voy a tratar eso, precisamente, de lo que se trata es de que la presión que ejerce el marco institucional del mercado sobre ese tipo de explotaciones, o porque ellos tengan interés comercial en eso, es producir lo más cercanamente posible a la producción convencional. Entonces, lo que hacen es que sustituyen todos estos flujos que aquí estamos viendo, los sustituyen por insumos externos. Entonces, por ejemplo, compran, en vez de reproducir el estiércol, es decir, a través del mantimiento de una cabaña ganadera y de un coste territorial anexo, lo que hacen es que compran pellets, por ejemplo, de abono orgánico. Como, por ejemplo, muchas explotaciones que hacen BIT, por ejemplo, orgánicas, y que, por tanto, tienen un cultivo anual, cuyo manejo es muy similar al del cultivo convencional, finalmente tienen que comprar algún tipo de insumo que les permita controlar algunas enfermedades y algunas plagas, aunque sea con productos que están, digamos, autorizados. Pero, claro, lo que están haciendo es reproduciendo el esquema tradicional, digamos, de la agricultura convencional, ¿no? A ver si me sale esto. Están comprando, aunque sean orgánicos, pero están comprando insumos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que la renta que tienen, ahora mismo se pueden mantener en estas condiciones, cuando son pequeños, porque tienen un precio premio por ser orgánicos. Pero en el momento en que, y espero que sea pronto, esto empiece a generalizarse, el consumo, porque esto ya no tiene, este modelo de agricultura industrial no tiene solución, cuando esto empiece a generalizarse, pues tendremos nuevos problemas. Volveremos a tener agricultores que sean, digamos, prisioneros de las grandes empresas de insumos. O sea, ¿la agricultura qué es? El sector agrario es un mercado cautivo de las empresas de insumos y de la gran distribución. O sea, todo el mundo produce a bajo precio y a bajo remuneración a favor de eso. Entonces, la producción orgánica, lo que te permite este esquema de metabolismo social aplicado a la agricultura es tener una base metodológica confiable para saber si lo que se está haciendo está bien o no. ¿Y dónde falla? Porque, claro, el tener este esquema te permite saber dónde estamos fallando, ¿no? De cuáles son los problemas que estamos teniendo desde el punto de vista de la reproducción de esos elementos fondos, ¿no? Claro, yo te he puesto aquí un esquema muy simplificado. Esto se puede comprensizar más, de hecho lo estamos comprensizando, pero esto es, digamos, como una herramienta de diagnóstico que de pronto te está cantando y en algún punto te está diciendo que usted está haciendo algo mal, ¿no? De hecho, bueno, no quiero señalar, pero hay explotaciones bajo plástico en invernadero, hay explotaciones, digamos, muy intensivas en la agricultura ecológica y cuando una las mira, pues evidentemente cantan nada más que de entrada mirándolas desde esta perspectiva, ¿no? Quiere decir que automáticamente dice, bueno, ¿de dónde sacan esto, no? ¿De dónde sacan la energía para mover esto? Porque aquí no se reproduce, no se cierra el ciclo. Si no se cierra el ciclo, significa que ya hay algo que no está funcionando bien. Claro, si tú importas grandes cantidades de energía, lo único que tú estás haciendo es trasladando a otro sitio el problema. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿en otros sitios esa energía la han extraído de fuentes fósiles o de fuentes renovables? Bueno, si es de fuentes renovables, vale. Pero ¿cuál es el héroe de la extracción de eso? El héroe me refiero no solamente a la producción, al coste energético de la producción de esa energía, sino de su traslado. Quiero decir que hay que empezar a contabilizarlo todo y a saber si efectivamente lo que estamos haciendo es o no sostenible a partir de esquemas como este. Gracias. 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 Gracias.